Hola, hola chicos. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, pues te tengo que hacer mención de una fecha muy importante. Sí, el Día de las Américas. Y lo celebramos el 14 de abril de todos los años, pues en conmemoración del 14 de abril de 1890, en el cual se concretó la primera conferencia internacional americana y que a través de los años permite que se articule finalmente la organización de los estados americanos, es decir, la OEA. El motivo de esta celebración, pues apunta a reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos los hermanos países profesan y también fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio, pues un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de DPSC, Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. El tema que abordaremos hoy es el patrimonio cultural. Pero antes vamos a desglosar esta palabrita que es patrimonio y que es cultura para poder fusionarlos en patrimonio cultural. Pues cultura nos dice que la cultura es la cultura asimilada a partir de la forma de vida, costumbres y tradiciones existentes en la sociedad de un país. La cultura puede ser entendida de diversas maneras, aunque éstas se concentran en dos grandes definiciones. Por un lado, hace referencia al modo de vida de una comunidad, sustentando en las creencias, cosmovisiones, costumbres, símbolos y prácticas que se han sedimentado y estructuran la vida de esa comunidad. Por otro lado, cultura también se refiere a un conjunto de objetos y prácticas, a obras de arte o expresiones artísticas en general, que han adquirido valor simbólico y material. ¿Y qué ha de ser patrimonio cultural? Pues nos dice que son los bienes materiales e inmateriales que heredamos de nuestros antepasados. Estos constituyen la fuente de nuestra identidad nacional. Entonces, ahora vamos a fusionar patrimonio y cultura. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Patrimonio tangible. Patrimonio intangible. Dentro del patrimonio tangible están, pues, las esculturas, objetos, en lo que son objetos arqueológicos y edificaciones. Y en el patrimonio intangible están, pues, las poesías, los ritos, bailes, estos bailes festivos, la cocina y las leyendas. Entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse. Sin embargo, este término puede tener significados muy distintos dependiendo del área, del saber, desde donde lo contemplemos. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural de una nación es su herencia cultural particular, o sea, el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hayan fuertemente vinculados con su identidad social y cultural. Es decir, que son percibidos como característicos de dicho país o región. Veamos algunos ejemplos de patrimonio cultural. La Torre Eiffel, construida en París, Francia, en el año 1889 como ejemplo de las innovaciones en ingeniería y materiales. El Chichenguitza, que son las ruinas de una ciudad o centro ceremonial de la antigua cultura maya. Los carnavales de Guamahuaca, celebrados en la quebrada de Guamahuaca, en el norte argentino. También está la ciudad universitaria de Caracas. Es una obra arquitectónica insigne de la modernidad sudamericana. También están los nacimientos navideños tradicionales de Cracovia, que son maquetas livianas de vélenes navideños cuya confección data desde el siglo XIX. Categorías de Patrimonio Cultural. ¿Cuáles son los tipos de patrimonio? Pues tenemos el patrimonio material inmueble, el patrimonio material mueble, el patrimonio inmaterial. En el primer patrimonio, dice que se le denomina así a los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, al ser sitios arqueológicos. Por ejemplo, las huacas, cementerios, cuevas, andenes, templos y construcciones de la época de la colonia y república. Y en el patrimonio material mueble, se le considera patrimonio material mueble a todos los bienes culturales que puedan ser trasladados de un lugar a otro. Esto quiere decir, pues, a las pinturas, cerámicas, libros, documentos, monedas, textiles, orfebrería, entre otros. Y en el patrimonio inmaterial, pues son aquellos que buscan proteger las expresiones de antepasados. Los conocimientos y técnicas transmitidas de generación en generación, como tradiciones, leyendas, gastronomía, ceremonias, costumbres, medicina y folclor. Patrimonio material inmueble. Pues, observemos las siguientes imágenes. Pues, dice que se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos. Acá, pues, tenemos una gran maravilla que es el Machu Picchu, ¿verdad? Que es, pues, un patrimonio material inmueble que no puede ser trasladado. Bueno, dice que dependiendo de la época en que fue creado el patrimonio mueble e inmueble, se divide en dos grandes categorías. Patrimonio arqueológico y patrimonio histórico. El patrimonio arqueológico, que son básicamente los bienes culturales provenientes de la época prehispánica. Y el patrimonio histórico, que son aquellos fechados a partir de la llegada de los españoles. Miren aquí un ejemplo de patrimonio material inmueble arqueológico. Lo que acabamos de mencionar, pues, tenemos aquí una maravilla del mundo. Nuestro Machu Picchu, que está ubicado en el departamento del Cusco. Aquellos que han tenido ese privilegio de poder conocer Machu Picchu, pues, han quedado encantados con esta maravilla, con este patrimonio. También en patrimonio material, pues, están las líneas de Nazca. También tenemos los patrimonios culturales subacuáticos. Dice que se llaman así a cualquier rastro humano que se haya encontrado o estén precisamente dentro del mar y que tengan alguna importancia cultural e histórica. También está el patrimonio industrial, que se llama así a los bienes materiales e inmateriales que han sido adquiridos a través de una sociedad relacionada a actividades industriales que tengan valor tecnológico, arquitectónico, histórico, científico y social. El patrimonio documental, pues, nos dice que es aquel documento que consigna algo con un propósito intelectual deliberado, como documentación y archivos institucionales. Además, libros, periódicos, revistas o documentos tecnológicos, como las grabaciones o audiovisuales. El patrimonio paleontológico incluye los restos fósiles de plantas y animales, cuyo origen se remonta a los tiempos en que aparecen los seres vivos como la tierra sobre la tierra hasta el fin del Pleistoceno. Como ya lo habíamos mencionado, también el patrimonio arqueológico que está formado por la producción material que incluye petroglifos, pintura rural, utensilios, la arquitectura, los entierros funerarios, la cerámica, la escultura, los códices y restos textiles que provienen de grupos humanos antiguos. Patrimonio históricos incluye edificaciones religiosas de gobierno y arquitectura civil. Asimismo, caminos antiguos, como también las minas, cárceles, edificaciones de arquitectura tradicional, al igual que obras de arte. Observen aquí también otro ejemplo de patrimonio material inmueble histórico. Se les hace muy familiar, ¿verdad? Pues esta es la Catedral de Lima, la que está ubicada pues en la Plaza de Ágamos. También están los balcones, los balcones también en el centro de Lima, que también son un patrimonio material inmueble. Pues el patrimonio material mueble, que es lo contrario, pues incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro. Es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. Aquí te muestro tres imágenes de patrimonio material inmueble, como son pues los libros, las pinturas y las monedas. Aquí tenemos cerámica y orfebrería. Patrimonio material inmueble, seguimos con los ejemplos. Por ejemplo, las monedas coloniales, la pintura colonial cusqueña. Miren esta pintura colonial cusqueña del año 1982. Patrimonio inmaterial, se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres, que son transmitidos de generación en generación, a menudo, a viva voz o a través de demostraciones prácticas. Lo que habíamos mencionado, tenemos dos imágenes. La primera, de patrimonio inmaterial, como el folclor, que son tradiciones pues de diferentes pueblos de nuestro país. Y también por los ritos que ellos también realizan, como el pago pues a la Pachamama, ¿no? Que es el pago a la tierra. Patrimonio cultural subacuático. Nos dice que son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, histórico y arqueológico que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Miren aquí en esta imagen, observamos. Aquí restos pues arqueológicos, ¿verdad? Continuemos. Patrimonio industrial. Se refiere a todos los bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación. A todos los productos generados a partir de estas actividades y al material documental relacionado. Aquí tenemos pues un ejemplo. Miren la imagen de patrimonio industrial. Patrimonio documental. Como le indica su nombre, se refiere básicamente a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Aquí tenemos ejemplos de patrimonio documental. Son documentos muy antiguos que incluso datan desde la época de la colonia. Que también pues son patrimonio, son considerados pues patrimonio cultural, que es patrimonio documental por la presentación pues de estos documentos antiguos. También tenemos el patrimonio bibliográfico. Dice que se refiere a los libros, periódicos, revistas y otro material impreso, guardados principalmente en bibliotecas. Aunque en el sentido más estricto de la palabra, se refiere a documentos y textos expresos sobre papel. Con la nueva tecnología, también consideramos como documentos las grabaciones, medios digitales, audiovisuales y otros. Observen las imágenes de patrimonio bibliográfico. Miren, acá tenemos un texto pues muy antiguo, por lo que nos presenta la imagen, ¿verdad? Ustedes saben que en las bibliotecas, pues aquí en la Biblioteca Nacional, encontramos libros, textos muy antiguos en el cual pues son muy interesantes. Bueno, aquellos que han tenido la oportunidad de ir pues a esta biblioteca en el cual pues encuentras una infinidad de información. ¿Cómo podemos ayudar a cuidarlo? Es decir, a cuidar nuestro patrimonio cultural, pues debemos mantener limpio nuestro patrimonio cultural material. También debemos proteger el entorno de los atractivos turísticos. No podemos arruinar o dañar los monumentos históricos. Debemos mantener alerta ante cualquier amenaza al patrimonio, difundiendo nuestro patrimonio cultural con los que nos visitan. Aquí en nuestro Perú, pues tenemos en lo que es nuestro patrimonio cultural, pues tenemos muchas cosas que mostrarle al mundo. A continuación, te invito a ver el siguiente video para complementar nuestro tema, que está muy interesante, ¿verdad? Presta mucha atención. ¿Qué es patrimonio cultural inmaterial? Son todos esos conocimientos, saberes y expresiones vivas heredadas de nuestros ancestros y nuestras ancestras y transmitidas de generación en generación hasta la actualidad. Son tradiciones atesoradas por diversas comunidades que, por medio de sus prácticas y saberes, se reconocen y recrean como parte de su patrimonio e identidad. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque fortalece el sentimiento de identidad y continuidad de las comunidades y de sus cultoras y cultores, así como también contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad. Por otra parte, permite visibilizar aquellos conocimientos y saberes aún vigentes en las comunidades. Pese a esto, por diversos motivos ligados a la globalización, el cambio climático o a los modelos de desarrollo de los países, la continuidad de estos se ve amenazada. O bien, pueden ser descontextualizadas o folclorizadas, desvirtuándose sus sentidos. Consciente de lo que la pérdida de estos saberes significaría, la UNESCO proclama en el año 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que insta a los estados a generar mecanismos de salvaguardia con las comunidades legatarias. En el caso particular de Chile, éste lo ratifica en el año 2008. ¿Qué mecanismos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial existen en Chile? Actualmente, la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial ejecuta el Proceso para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es un modelo de gestión basado en la Convención de UNESCO, cuyo objetivo es garantizar la viabilidad, el resguardo y la sostenibilidad del patrimonio cultural inmaterial, y que comprende la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de estos patrimonios en sus distintos aspectos. Este modelo consta de distintas etapas, solicitud ciudadana, registro de patrimonio cultural inmaterial, investigación participativa, inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile y los planes de salvaguardia. El proceso para la salvaguardia está constantemente abierto y disponible para la ciudadanía. En el portal www.sequipa.cl podrás encontrar toda la información de cada una de sus etapas, así como de las expresiones de patrimonio cultural inmaterial en Chile. ¿Qué hacer si se identifica un patrimonio cultural inmaterial y la comunidad legataria quiere que sea reconocido por el Estado? Es muy simple. Solo deben enviar una solicitud ciudadana creando un usuario o usuaria en www.sequipa.cl. También pueden descargar la solicitud desde esa misma plataforma y enviarla al correo electrónico www.sequipa.cl. Una vez que la envíen, será revisada por la Secretaría del Comité Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, quien recomendará su ingreso al registro de patrimonio cultural inmaterial en Chile. Bien, chicos, entonces, ¿qué podemos decir de patrimonio cultural? Pues que es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de la sociedad, ¿verdad? A los que, pues, se les atribuye valores al ser, pues, transmitidos y luego registrados, pues, de una, de una nación, ¿no? De un país, y ustedes saben, pues, que esta cultura va de, es transmitida, ¿no? De generación en generación, pues, no lo dice que patrimonio, pues, cultural, es un, a la vez, pues, lleva o tiene un proceso social que, pues, tiene cierto valor, ¿no? Cierto valor de dichos bienes y de manifestaciones culturales de nuestros antepasados, ¿verdad, chicos? Quien no conoce, pues, las, las líneas de Nazca, quien no ha ido al Cusco, a Machu Picchu, ¿no? Hay tantas, tantos lugares para conocer aquí dentro del Perú, tanto, tanto patrimonio que tenemos aquí por conocer, porque algunos todavía no conocen muy bien aquí nuestro Perú, ¿verdad? Ahora te toca a ti, coloca verdadero, si, perdón, coloca B, si es verdadero o F, si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. ¿El patrimonio es una herencia cultural? ¿Será verdadero o falso? ¿El patrimonio es una herencia cultural? Pues, esto es verdadero, claro, no, dices, es algo que nosotros heredamos de nuestros antepasados, ¿verdad? ¿Un ejemplo de patrimonio cultural es Machu Picchu? ¿Un ejemplo de patrimonio cultural es Machu Picchu? ¿Será verdadero o será falso? Pues, esto es verdadero, Machu Picchu, una maravilla, es nuestra maravilla acá en nuestro país y una maravilla del mundo, ¿verdad? En la que debemos sentirnos muy orgullosos. Patrimonio histórico incluye edificaciones religiosas. Patrimonio histórico incluye edificaciones religiosas, ¿será verdadero o falso? Patrimonio histórico. Pues, esto es verdadero. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Los ritos, por ejemplo, cuando ellos, en la parte, pues, de la serranía, donde ellos realizan estos ritos religiosos también, las edificaciones religiosas que dejaron nuestros antepasados, en el caso, pues, de los pueblos que todavía hacen persistir ciertas costumbres, ¿no? Patrimonio arqueológico incluye entierros funerarios. Patrimonio arqueológico incluye entierros funerarios, ¿esto será verdadero o falso? Pues, esto es verdadero. Continuemos. Completa las siguientes oraciones. Patrimonio espacio incluye los restos fósiles de plantas y animales. ¿Qué tipo de patrimonio ha de ser la que tenemos que completar en base a lo que hemos visto en el transcurso de la clase? El patrimonio incluye los restos fósiles de plantas y animales. Será el patrimonio paleontológico, que incluye los restos fósiles de plantas y animales. El patrimonio está formado por la producción material. ¿Qué tipo de patrimonio ha de ser? El patrimonio está formado por la producción material. Pues, estamos hablando del patrimonio arqueológico. Se llama patrimonio a cualquier rastro humano encontrado en el mar. ¿Qué tipo de patrimonio será? Se llama patrimonio a cualquier rastro humano encontrado en el mar. Pues, este es el patrimonio subacuático. El patrimonio son aquellos que buscan proteger las expresiones de antepasados. El patrimonio son aquellos que buscan proteger las expresiones de antepasados. Estamos hablando del patrimonio material. Bien, chicos, muchas gracias por tu atención. Hemos visto un tema muy interesante sobre el patrimonio cultural y también en una parte de nuestra clase nos dice cómo debemos de cuidar este patrimonio. ¿Verdad, chicos? Muchas gracias por tu atención. Recuerda enviar tus deberes en la fecha indicada y de la manera correcta para facilitar su revisión. También pedirte que no bajes la guardia. Sigue cuidándote. Toma todas tus precauciones. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídate mucho.